Lejos de ti perdí la cuenta de lo que fui y me olvidé hasta de lo que soñara después de ti Por una vez entre tus ojos y el más allá quedé dormido en la soledad sin nada más que hacer Lejos de ti no me acostumbro a la realidad de amarte como si aún estuvieras aquí Lejos de ti se me va la vida, lejos de ti no encuentro la salida, lejos de ti no es sobre el corazón y todo lo demás Lejos de ti me faltan las palabras, lejos de ti se me va por el alma, lejos de ti soy como una sombra por la ciudad Lejos de ti le río al mundo por no llorar, le pregunto a la luna, luna donde está Por una vez ya no quisiera mirar atrás, ya no quisiera morir por ti ni un día más Lejos de ti no me acostumbro a la realidad de amarte como si aún estuvieras aquí Lejos de ti se me va la vida, lejos de ti no encuentro la salida, lejos de ti me es sobre el corazón y todo lo demás Lejos de ti me faltan las palabras, lejos de ti se me va por el alma, lejos de ti soy como una sombra por la ciudad Lejos de ti se me va la vida, lejos de ti no encuentro la salida, lejos de ti no encuentro comprensión y en esta soledad me es sobre el corazón Lejos de ti se me va la vida, lejos de ti no encuentro la salida, no me acostumbro a la realidad de amarte así como si aún estuvieras aquí Lejos de ti Lejos de ti se me va la vida, lejos de ti no encuentro la salida, lejos de ti no encuentro la salida, no me acostumbro a la realidad de amarte como si aún estuvieras aquí Lejos de ti no encuentro la salida, 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 lejos de ti no encuentro la salida Así es el corazón, así es la vida, mientras más lejos estás, menos olvidas Se me va la vida, no encuentro la salida, lejos de ti estoy y no te puedo olvidar Se me va la vida, no encuentro la salida, se me va y se me va la vida Se me va la vida, no encuentro la salida, se me va y se me va la vida Lejos de ti, perdí la cuenta de lo que fui, me olvidé hasta de lo que soñaba después de ti Lejos de ti Lejos de ti